Hola amigos de YouTube, reciban un cordial saludo. En este nuevo video les voy a hablar acerca de los cocos granpositivos. Entonces, específicamente les voy a hablar sobre los streptococos. Y los streptococos son un gran grupo de microorganismos, son granpositivos agrupados en cadenas. Esta es una de las partes más importantes de ellos, que se encuentran agrupados en cadenas. Son anaerobios facultativos, ya que ellos van a crecer en condiciones de aerobiosis y de anaerobiosis. Se caracterizan porque en su metabolismo son catalasa negativos. Y los streptococos se subdividen en grupos mediante anticuerpos que reconocen a los antígenos de superficie. Entonces, los cocos granpositivos igualmente se clasifican en estafilococos, streptococos y enterococos. Entonces, dentro de los estafilococos tenemos el aureus, epidermidis y saprofíticos. Dentro de los streptococos tenemos que mirar la hemólisis. Algunos que van a ser alfa hemolíticos y otros que van a ser beta hemolíticos. Muy importante. Los alfa hemolíticos tenemos viridans y streptococos neumonía. Y en los beta hemolíticos tenemos piógenes y agalactiae. Dentro de los enterococos tenemos el enterococos fecalis y el enterococos faesium. El streptococos grupo A piógenes produce hemólisis de tipo beta. Es un microorganismo capsulado, posee ácidos lipoteicoicos que recubren la superficie y las fimbrias. Y contiene también el antígeno T. El antígeno T es muy importante para producir su patología. Dentro de las exotocinas y las enzimas que tiene este microorganismo tenemos la streptolicina O, tenemos la antiestrectolicina y la streptolicina S. Este es su arsenal de exotococos. Las agrupaciones de streptococos más importantes son de grupo A, B y D. Y la farigitis es causada por el grupo A. El streptococos neumonía es la causa principal de neumonía en humanos. Y el streptococos mutans y otros streptococos llamados viridans son la causa de las caries dental y no pertenecen a ningún grupo antigénico. ¿Cuáles son las enfermedades clínicas que produce este microorganismo? Tenemos enfermedades supurativas y no supurativas. Dentro de las supurativas tenemos la faringitis que tiene un inicio después de 2 a 4 días de la exposición con el microorganismo. Tiene un inicio brusco, rápido, donde se va a observar fiebre, dolor de garganta, malestar general y cefalea. En la faringitis vamos a observar un aspecto eritematoso con presencia de exudado. Es indistinguible entre la faringitis vírica y la complicación que se puede presentar en la escarlatina, exantema en el toras por producción de la toxina SPE. Las piodermas que vamos a observar tenemos el impético y el impético es muy común en niños que presentan mala higiene personal. Sobre todo se presenta en zonas expuestas como cara, brazos, piernas. Tiene inicio en colonización, donde hay contacto directo con fomites. Hay ruptura de la barrera de la piel, como por ejemplo cuando hay arañazos, picaduras, etc. Se observan vesículas, pústulas y costras. Infrecuentes síntomas sistémicos. Y las cepas que causan la infección cutánea son diferentes a las que causan la faringitis. Vamos a observar también otra patología que es la ericipela. La ericipela es una palabra compuesta que quiere decir eritro, que quiere decir rojo y pela piel. Se va a observar dolor local e inflamación, con calor en la zona donde está infectada. Hay linfadenomegalia, signos y síntomas sistémicos como escalofríos, fiebre y leucocitosis. La piel afectada está sobre elevada y es muy frecuente en niños pequeños y ancianos. Frecuente en piernas, precedida de una infección respiratoria o cutánea. Vamos a tener también la celulitis que está afectada a los tejidos subcutáneos y no se distingue la piel infectada de la no infectada. Las enfermedades no supurativas tenemos la fiebre reumática y aquí alteración inflamatoria, por ejemplo, de corazón, articulaciones, vasos sanguíneos y tejidos subcutáneos. También se encuentra asociada a una faringitis previa. Tenemos la glomerulonefritis aguda, que es una inflamación del glomérulo. Se ve muy frecuente en pacientes hipertensos con hematuria, proteinuria y está asociada también a una faringitis previa y secuela de una infección estreptocóxica. El diagnóstico se puede realizar microscopía, detección de antígenos, pruebas de ácidos nucleicos, cultivo y la prueba de asto. El tratamiento de elección es la penicilina, pero también se puede utilizar eritromicina o cefalosporina en pacientes alérgicos a las penicilinas. Se puede incluir una ursacilina o vancomicina si hay una infección que se sospecha que es mixta o se descubre que es mixta por el estafilococo aureus. El estreptococo grupo B, agalardiae, es beta-hemolítico, es habitante natural del aparato digestivo y vagina. También lo podemos encontrar en la leche cruda y las patologías que produce son meningitis, insuficiencia respiratoria, sepsis y también está implicado faringitis. El estreptococo viridan es alfa-hemolítico y en algunos casos no-hemolítico. Viridi quiere decir verde, coloniza la orofaringe, aparato digestivo y genitorinario. No colonizan la superficie cutánea y se dividen en varios grupos cuya especie más importante es el estreptococo neumonía. Los enterococos son cocos entéricos. Anteriormente ellos se clasificaban como estreptococos grupo D. En la epidemiología son aislados de las heces humanas y de animales, el enterococo fecalis en el intestino y el aparato genitorinario. Y el faecio en menor frecuencia también se observa en estos dos lugares. No es frecuente en el aparato respiratorio y superficie cutánea, salvo de pacientes que hayan tenido tratamiento prolongado con antibióticos. Estos microorganismos se caracterizan porque son oportunistas. Son patógenos de pacientes hospitalizados, producen infecciones del tracto urinario, del peritoneo y tejido cardíaco como endocarditis. Los factores de riesgo son sonda urinaria, catéteres intravasculares, antibioterapia de amplio espectro. Y las complicaciones graves son bacteremia con endocarditis complicada por catéter. Y las infecciones polimicrobianas se van a observar en infecciones abdominales, peritonitis y de heridas. Diagnóstico. Cultiva de dar sangre y chocolate, se realiza el GRAN y también pruebas bioquímicas como la resistencia a la octoquina. El tratamiento se debe hacer una combinación sinérgica entre ampicilina y vancomicina. Espero que les haya servido esta información. Un abrazo y bendiciones a todos.